Uno de los objetivos de nuestro consejo es promover la cooperación, la reflexión y el aprendizaje entre diferentes provincias y gobiernos locales sobre sus modelos de intervención, lecciones aprendidas y buenas prácticas. Por eso estoy muy contenta de que esta tarde tengamos la posibilidad de compartir tanto las experiencias del ámbito provincial con el ejemplo de Entre Ríos y el de San Juan que visitamos en su momento, como el ámbito municipal a través del testimonio del Intendente Juan Uztarrós. La primera infancia tiene un rol central en esta tarea y este programa conjunto Primera Infancia y Desarrollo Sostenible Hacen una Estrategia Integral de Cuidados busca justamente acelerar su cumplimiento. Somos conscientes de que la primera etapa de la vida es altamente significativa. Los primeros años de vida son clave en el desarrollo de las potencialidades y el bienestar de cada persona. En esos primeros años de vida se definen muchas de las condiciones que van a marcar el presente y el futuro de las nuevas generaciones. Como todos sabemos, el invertir en la primera infancia contribuye al desarrollo infantil, pero también colabora en reducir la pobreza infantil y fundamentalmente las desigualdades de género al tiempo que se promueve el compartir la responsabilidad en los cuidados y se generan sociedades más coherentes y unidas. Estamos convencidos que enfocarse e invertir en la primera infancia es clave para romper los ciclos de pobreza intergeneracional y estructural y para vencer las disparidades sociales y la desigualdad de oportunidades. Esta pandemia generada por el COVID-19 expuso la fragilidad de nuestro sistema. Tenemos varios desafíos pendientes, pero nos interpela la necesidad por crear un mundo más justo. Y es fundamental considerar la primera infancia en la perspectiva de un encuentro entre quienes cuidan y quienes necesitan ser cuidadosos. Estoy convencida que desde el Consejo vamos a contribuir para avanzar en una agenda plena de garantía de los derechos de nuestras niñas y nuestros niños durante la primera infancia. Muchísimas gracias. Gracias.